Si por algo se caracteriza nuestra Semana Santa es por la unión de todos los cartageneros y también de todas las administraciones. Y en el día de hoy, qué mejor que seguir haciendo historia y en este acto simbólico seguir demostrando cómo la cofradía de pescadores, cómo todo el personal de la autoridad portuaria se vuelcan con nuestra Semana Santa junto al Ayuntamiento de Cartagena y también con el apoyo de la comunidad autónoma siempre ahí presente. Voy a ser muy breve, simplemente decir que desgraciadamente esta pandemia ha hecho que nuevamente no puedan salir nuestras procesiones a la calle, pero como se ha dicho aquí en esta mañana, la pasión, el vivirlo, no va a hacer que dentro de las recomendaciones sanitarias sigamos dándole visibilidad a actos como este. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, nuestro reconocimiento público sobre todo a todo el personal de la autoridad portuaria y a la cabeza a su presidenta y sobre todo también a la cofradía de pescadores. Presidente, hay que seguir trabajando para que en el año que viene, precisamente estos dos años, hayan servido para coger más fuerza, más impulso, para demostrar que tenemos la mejor Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Así que enhorabuena a todos y cada uno de los que hacéis posible actos como el de hoy y ¡Viva Jesús! Váyase a todos, como presidente de la agrupación titular de la cofradía Marraja, mi más sincero e infinitos agradecimientos. Espero y deseo que estos dos años sin procesiones solo sirvan para reforzar el nombre de compromiso institucional y asistente y para que aumente la fe en Jesús Nacerena y en su palabra. Trabajaremos para volver en el 2022, año en que se cumplirán 40 años de la salida del Jesús de la pescadería, con ánimos reforzados para celebrarlo como Jesús Nacereno siempre se merece y, ante todo, siempre para su mayor gloria. Pido a la presidenta de la autoridad portuaria de Cartagena que este acto sirva de homenaje para todas las instituciones y personas que su fe y su generosidad le ha supuesto implicarse y trabajar para el Nazareno. Y bueno, solo decir que si Cartagena es icono y emblema de la cultura, mucho más lo es con su Semana Santa tan bonita, con ese sentimiento y pasión, y mucho más con la cofradía de pescadores, donde siempre representan esa pasión, ese sentimiento, esa entrega en una Semana Santa tan hermosa como la que yo he citado. Y mucho más delante de la cofradía de pescadores y mucho más con el Jesús Nazareno saliendo por una puerta simbólica, la puerta de la pescadería, donde se denota esa entrega que hay de la autoridad portuaria del puerto de Cartagena con la Semana Santa, con las tradiciones de Cartagena y con el Jesús Nazareno, el Jesús del puerto de Cartagena. Porque cuando hablamos de un reconocimiento internacional de una Semana Santa, hay detrás el trabajo de unos expedientes que, bueno, como dato a añadir, pues el tiempo mínimo que pueden llevar para ese reconocimiento es cerca del trabajo de dos años, de dos años donde el municipio y la comunidad autónoma de la región de Murcia trabajan de forma conjunta. Por lo tanto, gracias por invitarnos a que estemos aquí compartiendo todos juntos una Semana Santa que va a ser de un modo distinto, pero que yo les quiero agradecer esa adaptación, ese esfuerzo, esa ilusión y esa pasión que viviremos todos pensando en ese encuentro que ya les digo que la consejera de Turismo, Juventud y Deportes está deseando vivir también en modo directo.